Bienvenido o bienvenida una vez más a un nuevo vídeo de mi canal. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí dedicando un ratito de tu tiempo a ver estos vídeos, a aprender y a adquirir nuevos conocimientos porque en estos vídeos no sólo trato de que sea un entretenimiento para ti, un pasatiempo agradable, sino también en todos o en casi todos de dejarte algún aprendizaje, alguna cosa interesante para adquirir nuevos conocimientos o para reflexionar sobre conocimientos que ya tienes. Porque creo que está bien eso del continuo aprendizaje o continuo desarrollo personal. Hoy tengo preparado para ti un vídeo muy en esa línea. Sobre todo si estás montando alguna idea de negocio o has pensado en alguna ocasión en tu vida que creo que sí o seguro que sí el montar algún negocio en el futuro, este vídeo te puede aportar alguna idea y te puede hacer que reflexiones sobre algunas de las ideas que ya tienes. Está basado en un capítulo de este libro que estoy terminando de leer. El libro se llama El principio 80-20 y otras 92 leyes poderosas de la naturaleza. Es un libro muy chulo que relaciona leyes naturales en general con aplicaciones prácticas al desarrollo personal o al mundo de la empresa o de los negocios. Te voy a dejar aquí debajo de este vídeo un enlace a uno de los sitios donde puedes comprarlo porque si te interesa pues ahí tienes esa opción. En esta ocasión te voy a hablar de una de estas 92 leyes naturales que es el principio de exclusión competitiva de Gauss. Es a lo que está dedicado este vídeo. Hablarte de eso y de cómo puedes aplicar el principio de exclusión competitiva de Gauss a tu vida. Para arrancar te voy a presentar a Gauss que es este señor de la fotografía que vivió entre los años 1910 y 1986. Fue él el que propuso este principio de exclusión competitiva del que te voy a hablar en este vídeo. Y es uno de los biólogos rusos más importantes de su época. Halló grandísimos descubrimientos en el campo de los antibióticos. De hecho, sus hallazgos y sus trabajos, estudios y experimentos se dice que contribuyeron al desarrollo de nuevos antibióticos que salvaron la vida de miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Él concretamente hizo experimentos y estudios con paramecios. Los paramecios son estos seres unicelulares que estáis viendo ahora en la diapositiva. Concretamente, ahí veis dos de los que más estudió, que fueron el paramecio Aurelia y el paramecio Caudatum. Son de los dos más conocidos que más estudian a nivel científico. Como veis, esos paramecios son seres unicelulares de forma ovalada y son habituales en aguas dulces estancadas con abundante materia orgánica, como por ejemplo charcos o estanques. Carecen de flagelos, como veis en esa imagen, pero tienen cilios que son como unas vellosidades o como pelitos, por decirlo así, que recubren toda la membrana y que facilitan su desplazamiento por el medio acuático en el que suelen vivir. Se alimentan básicamente de bacterias, de algas, de levaduras y en algunas ocasiones también de otros protozoos más pequeñitos que ellos. El Gauss realizó experimentos, como digo, con estos dos tipos de paramecios y lo que hizo fue, manteniendo unas mismas condiciones estables de alimento, de luz solar y de temperatura, pues le permitió que se cultivase en primer lugar el paramecio Aurelia, el primero de ellos, permitió que se cultivase en solitario, pues en el laboratorio y lo que encontró es que el paramecio Aurelia, pues se reproducía hasta encontrar un nivel estable, un nivel de equilibrio en cuanto al número de células después de las reproducciones que se producían, ¿no? Lo mismo sucede con el paramecio Caudatum. Al cultivarlo en el laboratorio, en solitario, experimentaba un crecimiento constante hasta alcanzar su nivel de equilibrio, como veis también en el gráfico. Sin embargo, cuando se cultivaban los dos paramecios en común, es decir, estando en contacto unos con otros, la lucha por los recursos hace que una de las especies se imponga sobre la otra. Gauss observó que la especie más fuerte acaba acaparando todos los recursos para hacer desaparecer a la especie más débil. Es cierto que Gauss conseguía que las dos especies sobreviviesen juntas, proporcionando un aporte extra o a mayores de alimentos a ambas especies. Sin embargo, cuando los recursos en el ecosistema no son sobrantes, sino que son estables o justos, una especie invadía a la otra hasta hacer que la otra se extinguiese, como podéis ver en la diapositiva. A partir de ahí, Gauss planteó el principio de exclusión competitiva, que también se conoce como ley de Gauss, y que afirma que dos especies en competencia biológica por los mismos recursos no pueden coexistir en forma estable si los demás factores ecológicos permanecen constantes. Uno de los competidores siempre va a dominar al otro, llevándolo a la extinción o a una modificación evolutiva en el comportamiento o hacia otro nicho ecológico diferente, es decir, que le saca del entorno, del hábitat, para desplazarle hacia otro nicho diferente más lejano. En los estudios con paramecios, Gauss encontró que era imposible conseguir que ambas especies permaneciesen en el mismo cultivo si no se generaba un aporte extraordinario en la variación de los recursos, es decir, más agua con más nutrientes, que permitiese que ambas especies coexistiesen. Si el nivel de los recursos era estable, es decir, no se incrementaba o forzaba ese incremento a mayores, lo que sucedía es que una de las especies dominaba sobre la otra hasta hacer que la segunda se extinguiese. Con ello, Gauss logró algo súper interesante porque demostró con estudios experimentales de laboratorio algo que había planteado décadas antes Darwin en su libro del origen de las especies. Lo que planteó era que la lucha por la existencia será más severa entre individuos muy similares porque ellos se establecen en la misma zona, requieren los mismos alimentos y están sujetos a los mismos peligros. La existencia será más fácil, decía Darwin, para aquellos individuos de especies que se han diferenciado. Según este planteamiento de Gauss, los consejos que podríamos dar a nivel de emprendimiento serían elige tu nicho ecológico, diférenciate de las otras especies, diférenciate de los otros proyectos, diférenciate de las otras empresas. Busca un nicho al que no puede llegar otros fácilmente. Por ejemplo, en el target, que es el cliente Diana o el cliente al que te diriges, en las zonas geográficas en las que trabajas, en los modos de distribución, en el producto, en la tecnología, en la atención al cliente, en cualquiera de esos ámbitos. Las empresas que han apostado por diferenciarse teniendo en cuenta esta ley de Gauss, lo que han encontrado es que se han quedado con una mayor parte del negocio y han hecho que las otras, que las empresas de su competencia tuvieran que copiarlas. Lo que pasa es que si ya te haces fuerte y potente en un mercado, cuando los demás tratan de copiarte, lo tienen un poco más difícil. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando algunas compañías aéreas eligen un target determinado, el primero de los puntos que veíamos antes, elige tu cliente Diana. Recordamos, por ejemplo, hace unas décadas, no muchas tampoco, el volar en avión era algo reservado para ejecutivos, para empresarios de alto nivel que se podían permitir pagar 400 o 500 euros de manera habitual para desplazarse en avión. Hoy en día hay compañías aéreas de low cost en donde su cliente Diana es cualquier persona de un nivel cultural o económico medio que puede permitirse pagar 60 o 70 euros en desplazamiento de avión. Vemos entonces que se ha elegido un target que no estaba siendo elegido previamente y eso ha hecho que otras empresas, como por ejemplo Iberia, sacara su línea de low cost con Wellim para que estas otras primeras no se quedaran con todo el pastel de ese público Diana o target de nivel económico medio. Tenemos otras empresas como Spanner, no sé si os recordáis, la española Spanner, que no consiguió adaptarse a esto y desapareció del mercado. Hay empresas que están tratando de ocupar o crecer en otras zonas geográficas. Facebook, por ejemplo, está ahora con un proyecto muy chulo que se basa en construir drones autónomos para llevar internet a zonas geográficas aisladas, tipo desierto, tipo zonas muy recónditas, en donde la gente de esas zonas pueda tener acceso a internet gracias a estos drones no pilotados que funcionarán según los prototipos con energía solar y se mantendrán en el aire proporcionando internet a todas esas nuevas o a todas esas zonas de muy difícil acceso. Tenemos modos de distribución diferentes, como está haciendo ahora Amazon, que ya no solo trabaja con los productos habituales, sino que ha pasado también a distribuir productos frescos que te los llevan a casa. Esos modos de distribución hacen que Amazon se esté quedando con una porción del mercado al que va a ser difícil que luego accedan los competidores y ya se hace fuerte en esa porción del mercado. En cuanto a nuevos productos, bueno, hace unos días hablaba en este mismo canal de YouTube de un viaje que hice a Bogotá en el cual descubrí una cerveza que se llama la cerveza amiga, que bueno, no deja de ser una cerveza, pero tiene algo diferente en su producto, que es que las chicas que quieran puedan facilitar su número de teléfono y la envasadora de cervezas pone esos números de teléfono en algunas chapas, ¿vale? Entonces, si tú quieres conocer a una persona nueva, pues abres esa cerveza y es probable que debajo de la chapa, pues tengas un número de teléfono al que le puedas mandar un WhatsApp y así conocer amigas nuevas, ¿no? Pues es una forma de vender el producto de manera diferente. Te diferencias del resto de cervezas que mira que no hay cervezas en Colombia o en el mundo, esta cerveza está tratando de hacer algo muy muy diferente. Diferenciarte en tecnología, como hemos visto antes, también es algo fundamental para diferenciarte, para acoger un sector del mercado y que luego tus competidores lo tengan difícil si quieren entrar ahí. Yo en la actualidad soy profesor de la VU, la Universidad Internacional de Valencia, que es una universidad online. Los alumnos de mis clases, de la asignatura de psicología que imparto, no están dentro de un aula, de un espacio, de un edificio, sino que tengo alumnos en Madrid, en Sevilla, en Buenos Aires, en Londres y en otras partes del mundo. Y esta especialización tecnológica en la universidad está permitiendo que algunas universidades cojan un terreno de formación online que no estaba siendo aprovechado hasta la fecha con tanta, tanta potencia. Y luego en cuanto a la atención al cliente que veíamos antes como uno de los últimos puntos, pues desde luego es algo que a muchas empresas les permite diferenciarse. Si yo te preguntase en qué cafetería tomas el café por las mañanas, o te preguntase dónde echas la gasolina cuando tienes que repostar, o el gasoil, es posible que una de tus respuestas fuese en un sitio en donde te atienden de manera especial, de manera agradable, en donde sabes que vas a recibir un muy buen trato. Entonces ese negocio está buscando diferenciarse y con eso están cogiendo un nicho ecológico, un nicho de trabajo que les va a permitir mantenerse. Desde luego es muy buena idea. Y el segundo y último de los puntos que nos plantea la ley de Gauss es especialízate. Especialízate es elige un nicho ecológico y hazte especialista en ese nicho. Pon tu esfuerzo en áreas en las que tus rivales no son fuertes, aumenta las diferencias con tu competidor más próximo y si en el mercado hay un criterio de compra que es el que realmente importa, que puede ser el precio, puede ser la rapidez, puede ser la tecnología, puede ser la precisión, sé el mejor en ese criterio. Cuando tú eres el mejor en ese criterio y es el que más destaca y ese criterio es el que de verdad importa, es cuando te conviertes en un verdadero magnate en tu negocio, un verdadero especialista y desde luego te van a elegir a ti. Bueno, espero que te haya gustado estos dos principios que se derivan de la ley de Gauss. Tienes muchos más en este libro que te comentaba al principio, te dejo como te decía antes el vínculo abajo de todo y nos vemos en otros vídeos del canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!